Con una programación de 300 películas, la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara dio inicio. Teniendo a Suiza como invitado de honor, del 4 al 13 de marzo la capital jalisciense reunirá a personalidades de la industria como Mark Forster, Ron Pierman, Danny Glover, Alfonso Cuarón, Felipe Casals, Martín Hernández, Antonio Banderas, Diego Luna y Gael García. El primer día de actividades arrancó con la proyección del filme El Lugar de las Flores de la sección Perlas, Tapatías y Mezcal, en la que el director, Héctor Ibarra, plantea un escenario contrario entre hombres y mujeres. La película definitivamente tiene un toque como documental, sobre todo por las tomas que se hacen o a veces los diálogos o las situaciones que suceden en la película, pero es documental o es ficción, tal vez no se puede responder, pero sí hay cosas que salieron de la vida misma de ellos y hay otras cosas que salen de observar. Nos pareció muy interesante que en los pueblos y en muchos lugares en México, los hombres son los que se han ido, los hombres son los que han migrado y los pueblos en muchas partes se quedan llenos de mujeres y de niños. En esta película lo que quisimos plantear es justo un escenario contrario a eso, en el que las mujeres son las que se van y se quedan los hombres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la relación familiar, las dinámicas que hay con el afecto y con la comunicación? Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Vázquez y Anacaren Alvarado, enviadas, Notimex. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la similarly laksen de laNG? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?